Soñar Con esperanza, cada día yo me atrevo a continuar Con esfuerzo, tú y yo podemos vidas transformar El momento es ahora, antes de verte al caminar El momento es ahora, todos tus sueños alcanzan El momento es ahora, ahora El momento es ahora Yo me atrevo a luchar Todos mis sueños alcanzan Yo me atrevo a cambiar Ya mi país yo transformar El momento es ahora Atrévete al caminar El momento es ahora Todos tus sueños alcanzan El momento es ahora 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 El momento es ahora Ahora Atrévete a soñar Soñar Aprevete al caminar